Lionel Messi vuelve a conseguir un premio, vuelve a conseguir una bota de oro, la número 5 para Leo, que se despega de Cristiano Ronaldo. Estaban igualados, tenían 4 cada 1, bueno finalmente con esta se despega, es el máximo ganador de este premio, que a ver, se otorga desde la década del 60 y que por cierto tiene nombres increíbles a lo largo de toda la historia. El trofeo lo otorga la European Sports Media y el diario Marca, allí el momento a donde Leo justamente posaba con los 5, Messi logró 34 tantos en la liga, la pasada campaña que le permitieron superar en la clasificación a Mohamed Salah y Harry Kane en la pelea justamente por esta bota de oro. Es su segundo premio consecutivo que consigue, el resto 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013 y 2016-2017. Lo escuchamos a Leo, que decía, mirá. Es lo que amo el fútbol, pero nunca imaginé tanto, y como vos decís, sí, disfruto del trabajo, del esfuerzo, y sobre todo, como vos bien dijiste, de los compañeros, ¿no? Estoy en el mejor equipo del mundo, tengo al lado los mejores del mundo en su puesto, y eso hace que todo sea más fácil y que yo pueda conseguir estos premios como también nuestros compañeros de equipo también lo consiguieron.